¡Tum! 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 Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos seanse ustedes, señoras y señores. Les saluda Howard. Llegamos en un ombligo de semana. Y me gusta llegar a un ombligo de semana cuando hay cosas gratificantes por compartir. Cuando es así, pues uno puede hasta hacer más videos, ¿verdad? Para dar información a detalle. Y es el caso del día de hoy. Día de hoy, 24 de abril, día miércoles, año 2024. Tenemos noticias sobre la reforma migratoria. La Casa Blanca se pronuncia al respecto. Ya van a ver ustedes qué es lo que tienen entre sus planes. Así que, bueno, espero que se queden, que compartan la información. Porque podrían legalizar a un grupo de personas que estarían muy, pero muy contentos de ser así. Bueno, vamos a ver entonces de qué se trata exactamente toda esta información. Como ustedes saben, es año electoral. Como ustedes también saben, cuando estaban en campaña el presidente Biden prometió dar una reforma migratoria al pueblo estadounidense. Eso lo hizo en su momento. Él, el mismo día, no me recuerdo si fue el primer día o siguiente día de mandato, mandó su propuesta al Congreso de los Estados Unidos. Hizo plan A, plan B, plan C, hasta como plan D. Y todos fueron bloqueados por el Congreso. La persona que se encarga, la parlamentaria que se encarga de revisar si cumple con el presupuesto de la nación o no. Y bueno, todos, cada uno, plan A, boom, bateado. Plan B, bateado. Plan C, bateado. Bueno, todos fueron bateados. Pues ahora, dice Biden, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Tengo que hacer algo que la gente lo tome como que he hecho el mejor de los esfuerzos por legalizar a las personas. ¿Qué puedo hacer? Se queda pensando Biden, ¿verdad? Y junto con su equipo jurídico, junto con su equipo de campaña. Todos, ¿verdad? Y como que son un hámster pensando, pensando, pensando. Y finalmente, han estudiado algo que podría, de alguna manera, maquillar esa promesa que no cumplió. Pero tal vez maquillarla un poco y que no se vea tan afectado. ¿De qué se trata? De cómo dar un estatus migratorio legal a muchísimos inmigrantes que viven en este país, siempre y cuando estén casados con ciudadanos estadounidenses. Por cierto, esta es información que adelantó The Wall Street Journal. Ellos fueron los que sacaron esta información originalmente. Y les damos crédito, ¿verdad? Entonces, muchos dirán, pero bueno, eso ya... Todas las personas que se casan con ciudadanos ya se sabe que pueden arreglar su situación migratoria. No todos. Ya van a ver ustedes de qué se trata. Pues bien, tres fuentes familiarizadas con esta temática confirmaron esta información esta semana. Y un reporte previo también daba cuenta de las presiones que está recibiendo el presidente Biden para otorgar permisos de trabajo a tres grupos de personas indocumentadas, entre ellos los cónyuges y los familiares directos de los ciudadanos. Entonces, de acuerdo con el The Wall Street Journal, funcionarios del gobierno están estudiando varias propuestas para otorgar permisos de trabajo. Quiero ser bien claro con esto. Es para otorgar, repito, permisos de trabajo, no residencia. Originalmente serían permisos de trabajo y la protección a que no sean deportados. A millones de inmigrantes que llevan tiempo viviendo de manera ilegal en este país y que se están centrando en las familias de estatus mixto. O sea, aquellas en las cuales uno de los cónyuges tiene el ciudadano, el otro no. Aunque también podrían, esto con menos posibilidad de que se presente, que aquellos que tuvieran algún hijo nacido acá, también a través del hijo nacido pudieran conseguirles un permiso de trabajo. Pero vamos a ser sinceros. Vamos a ser sinceros. Este segundo ejemplo que acabo de mencionar, el que tengan hijos y por el hecho de tener un hijo acá en este país, darles un permiso de trabajo, esa opción está muy lejana. Esa opción es difícil de que se concrete porque habría oposición por más partes. Pero si uno de los cónyuges sí es ciudadano, ese sí lo ven más viable. Y por qué es que, ustedes se preguntarán, y por qué es que alguien que, que cómo se llama, arregla o que está casado con un ciudadano, no estaría dispuesto a casarse con su esposa para que esta o esposo y esta le pueda dar una residencia. Bueno, fíjense ustedes, aquellas personas que entraron al país por tierra, que no tenían visa para poder cruzar la frontera y se metieron así, de manera ilegal, estas personas, aunque se casen con un ciudadano, para poder optar a una residencia, tienen que regresar a su país de origen, estar un tiempo allá y tramitar todo a través de la embajada americana, en su país de origen. El problema es que hay casos en los que ya no les dejan regresar a los Estados Unidos. Se han dado muchos casos. Entonces, dicen, eso sería un problema tremendo y es una razón por la cual muchas personas, aunque estén casadas con un ciudadano americano, prefieren abstenerse y se quedan siempre de manera ilegal porque no quieren correr el riesgo de que se queden en su país de origen. Algo muy conocido por mucha gente, seguramente, a mí me ha tocado ver ese caso. Alguien conocido ha preferido quedarse acá y no viajar a El Salvador, por ejemplo, porque esa persona es de El Salvador, por miedo a que al regreso, ya no después le lleguen a negar la residencia y ya no va a hallar qué hacer. Entonces, sí suele darse ese tipo de temores, ¿verdad? Entonces, dicen, la idea ha ganado popularidad en la Casa Blanca, según el Wall Street Journal, y se cree que Biden podría utilizar esta medida para contrarrestar los efectos negativos de su discurso cada vez más duro en materia migratoria y de que podría incluso llegar a haber una acción ejecutiva para reducir los cruces ilegales en la frontera sur. Entonces, volviendo a este punto, entonces, ¿por qué las personas estando casadas con un ciudadano no quieren regresar? Repito, porque más de una vez pueden haber utilizado documentación falsa y han habido veces, repito, que cuando van a su país de origen y ven que han utilizado información falsa, después les deniegan por esa razón darles la residencia. Entonces, ¿cuál es la idea que se traje entre ceja y ceja del equipo de Biden o la administración Biden? Es que, aunque hayan utilizado documentos falsos, por ejemplo, utilizarán documentos falsos para poder trabajar, la famosa mica, como le dicen muchos, que eso no sea una causal de que les van a denegar un permiso de trabajo. O sea, no tendrían que salir del país, ¿verdad? Que se ha casado con ciudadanos o ciudadanas estadounidenses. Y, aunque haya utilizado un documento falso, siempre va a poder arreglar y tener un permiso de trabajo. Yo sé que muchos dirán, pero eso no es como que una gran cosa lo que están haciendo. Y la verdad, pudiera verse de esa manera también. Aunque dicen que habrían por ahí un millón de, cerca de un millón de personas que podrían ser elegibles para esto. No todos calificarían, pero estamos hablando de que, dice Joe Biden, bueno, aunque sea medio millón de personas o cerca de un millón que se vean beneficiadas, para mí ya es ganancia. Tal vez no les cumpliría con los 11 millones, pero algo es algo, ¿no? Entonces, esto es algo que están viendo con muy buenos ojos de parte de la Casa Blanca. Es algo que dicen podría cambiar, podría de alguna manera respaldar el trabajo de Joe Biden, sobre todo ahora que sus números en las encuestas han subido, como lo dijimos en otro video. Y podría venir a ser el toquecito final para igualar a Trump o incluso rebasarlo. Recordemos que ha hecho varias medidas últimamente, entre ellas también perdonar préstamos estudiantiles. Se está esperando que en el verano y para el otoño pudieran calificar millones de personas. Yo le expliqué eso en otro video también. En fin, está él en campaña y está queriendo hacer muchas cosas para seguir ganando adeptos y que aquellas personas que están indecisas le terminen dando el voto a él. Así que, señoras y señores, esta es la información que quería compartirles. ¿Será que se concreta? ¿Sí o no? Déjenme saber ustedes ahí en la sección de los comentarios. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Chau, chau. Chau.